Estamos con Lucas Sanz, abogado especialista en derechos del consumidor. ¿Cómo estás Lucas? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches Renata. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos todo bien? Todo bien, después de estas vacaciones. ¿No es cierto? Hemos retomado la actividad. ¿Costó, no? Sí, sí, sí. Obviamente, las vacaciones que hemos pasado trabajando. Ni te voy a preguntar el irte a algún lugar y seguir viendo todos los derechos que no se están cumpliendo. ¿Por qué uno no termina de descansar la profesión de uno? Hemos estado observando también que en estas vacaciones, en este periodo vacacional, bueno, hemos estado hablando también, ¿no es cierto? De algunos incumplimientos, pero por suerte vemos que la gente está haciendo lo suyo, los consumidores están haciendo lo suyo y están haciendo sus reclamos. Hemos notado mucho a través de Facebook, a través de las páginas de Internet, de los portales, de los diarios que nos informan sobre esto. Abusos, ¿no? Exactamente. Sobre los abusos y sobre cómo hacer las denuncias. Hemos notado un cambio muy importante. Y esperemos que se dé también a lo largo de este 2017 esto de seguir informando, ¿no es cierto? Y cuanto más conozcamos de nuestros derechos, como decimos siempre, mejor para todos va a ser. Y bueno, acá algo nuevo. Y como todo lo nuevo, a veces los cambios nos cuestan a todos, no entendemos, hay muchos números que sacar, entonces se vuelve como algo incómodo en el momento. Esto a medida que lo vayamos conociendo va a ser más fácil. Primero quiero saber todo, ¿no? Obviamente, pero primero quiero saber si es bueno, si es malo, si nos perjudica, si no, ¿en qué cambia? Esto que se llama precios transparentes, ¿no? Exactamente. Bueno, este es un programa que ha lanzado el gobierno. Sí. Es bastante novedoso desde la intención del gobierno de empezar a facilitarle el consumo a los usuarios y los consumidores. ¿De qué manera facilitarlo, no es cierto? A través de un detalle preciso y de informar al consumidor qué es lo que está consumiendo y de qué manera lo va a terminar abonando eso. ¿Cuánto le va a salir? De esta manera se da un poco de transparencia al consumidor, se le informa y los bancos están receptando esto y aplicando otros programas, más beneficios con el tema de mayor cantidad de cuotas que también vamos a hablar un poquito y la idea es informar al consumidor. Esto no estaba, lo que nosotros siempre hablamos de que los precios tienen que estar y que nunca se cumplió en las vidrieras. ¿Te acordás que nosotros hemos hablado largo y tendido mucho sobre el tema del costo financiero total? Sí, sí. De las siglas CFT, que nosotros muchas veces abríamos los diarios o veíamos en las vidrieras las siglas en destacado, ¿no es cierto? Bien grandes y con un porcentaje indicativo del costo financiero total. Siempre nos preguntamos, los consumidores, ¿a qué hacía referencia eso? ¿Por qué está así? Recordás que hablamos mucho aquí en el programa y explicábamos qué era. Y esto, como bien decís, está receptado con anterioridad a este programa de Precios Transparentes, estaba en la ley 24.240. La Ley de Defensa del Consumidor y Usuario establece ya en un artículo específicamente referido a servicios financieros la obligación del comercio de informar los costos financieros totales. Claro. Con esto te quiero decir que ya estaba receptado en la ley este derecho de informar al consumidor. A través también de otros principios y de otras leyes, la Ley de Lealtad Comercial, que deben indicar los precios en las prendas, en los comercios de indumentaria. ¿Te acordás que también hemos hablado mucho? Que entramos y nos encontramos con que no figura ningún precio en ninguna de las prendas. Bueno, este nuevo programa, si se quiere, viene a juntar toda esta normativa y a tratar de hacer un poco las cosas más claras. No sé si ha tenido, en realidad, por la cantidad de reclamos, debo decir que no ha tenido la aceptación del público consumidor y del comerciante como se esperaba. Porque nos cuesta más entenderlo y empezar a hacer nosotros las cuentas. Pero, en definitiva, de la otra manera, por ahí había un único precio en el que ahí estaban puestas muchas cosas que en realidad no tenían que estar cobrando. Claro. Bueno, a ver, vos sabés muy bien que el costo financiero total, después de lo mucho que hemos hablado, es el porcentaje que a nosotros nos informa, este porcentaje, este punto, ¿no es cierto? 25% del costo financiero total. Es lo que nos indica a nosotros ese aumento que tiene el producto a través de la financiación a lo largo del tiempo, depende de la cantidad de cuotas que tengamos, va a tener un aumento, ese precio lo vamos a... O sea, ese producto lo vamos a pagar un tanto más. Claro. ¿Cuánto más lo vamos a pagar, Renata? Si el precio de lista, por ejemplo, es mil pesos del producto, que ahora, a través de este programa, el producto se tiene que ofrecer el precio de contado, que es lo mismo, el precio de contado, que si lo pagamos con tarjeta de crédito en un pago, o que si lo pagamos con tarjeta de débito, que es obviamente igual que el efectivo, la tarjeta de débito. Eso es todo lo mismo. Ahora deben indicarlo de esa manera. Deben decir, este producto sale mil pesos, si lo paga de contado, si lo paga con tarjeta en una cuota, y si lo paga con tarjeta de débito. Bien. Esa es la forma en que lo tienen que indicar. Y a su vez, abajo, tiene que decir el costo financiero total, si usted decide abonarlo en la cantidad de cuotas que ofrezca su tarjeta de crédito. Bien. ¿Eso varía por cuota o es un único costo para...? No, es un único costo. Entonces, siguiendo con el ejemplo, si nosotros tenemos que el producto, por ejemplo, sale mil pesos y un costo financiero total en 12 cuotas, que queremos hacerlo en 12 cuotas nosotros, o en 36, o en 50 cuotas, que ahora vamos a hablar un poquito también de eso, el costo financiero total es de 25%. Eso significa que nosotros vamos a terminar pagando ese producto, mil 250 pesos. Claro, 25% más. En vez de los mil pesos que si pagábamos de contado. Bien. Es muy sencillo, no nos agarremos de los pelos y pensemos tantos números, tantos costos financieros totales para esta tarjeta esto, para esta tarjeta esto, para esta tarjeta esto. No, buscamos nuestra tarjeta porque ahora vamos a hablar que en los comercios tiene que también estar eso, no un cuadrito con cada tarjeta cuál es el costo financiero. Exacto. Buscamos nada más el de nuestra tarjeta de nuestro banco y nos quedamos con ese numerito. Exactamente. Vos sabés que no se ha explicado muy bien. No, la verdad que es un poco el tema. Prácticamente, o sea, los organismos que están encargados de explicar esto bien en detenimiento desde el gobierno o desde el Estado, no han explicado bien esto y los comercios no saben para dónde disparar. Y el consumidor tampoco. Ahora, tenemos que saber nosotros como consumidores, que es lo que nos interesa en este punto, saber que el costo financiero total es lo más importante que tenemos que ver. Además del precio de lista, el precio de contado, ese precio que vamos a pagar si fuéramos a pagar en efectivo o en una cuota con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, si ese precio nos sirve, nos conviene y queremos pagarlo en cuotas, ahí empezamos a analizar los costos financieros totales. ¿Qué quiero decir con esto, Renata? Por ejemplo, el banco X ofrece un costo financiero del 25%, el banco B ofrece un costo financiero del 30% y el banco Z ofrece un costo financiero del 45%. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero que nada, a ver, bueno, el costo financiero más bajo, ¿cuál es? El del banco X. Bueno, me conviene pagar, si tengo justo tarjeta de crédito, de ese banco, soy cliente, lo que sea, me conviene usar esa tarjeta para pagarlo con el menor costo financiero total. Eso es lo importante. Entonces, no dejemos de analizar ese tipo de cuestiones porque es lo que nos va a servir a nosotros como consumidores empezar a analizar estas cuestiones y a detectar qué nos conviene a nosotros cuando vamos a comprar un producto. ¿Cuál es la mejor banca que nos hace un ofrecimiento importante y nos disminuye esta financiación? Bien, vamos a aclarar que ya lo hemos dicho, cuando vamos a sacar una tarjeta de crédito, fijarnos que los bancos que más marketing tienen, generalmente van a ser los que tienen los costos más altos. Entonces, empezar a recorrer todos los bancos para darnos cuenta cuál nos va a venir bien a cada uno. Exactamente. Bien, entonces, Lucas, por lo que vos me estás contando, antes nos metían este costo financiero, entonces las cuotas no eran sin intereses, ya estaban dentro del precio, ¿no? Porque ahora por eso, no, me sacaron las cuotas sin intereses y está encima el costo financiero. No, antes estaba el costo financiero no aclarado que hacían 1.200 dividido 12. Exactamente. Nosotros hemos visto muchas veces, antes de esta normativa, que reitero, ya existía la obligación de informarlo, pero no se cumplía, hemos visto y detectado que se indicaba el pago en determinada cantidad de cuotas, 12 cuotas, 24 cuotas, pero nos decían que era sin interés. Nunca un financiamiento a lo largo del tiempo, es decir, el pago en cuotas, puede ser sin interés, porque de alguna u otra manera siempre nos van a trasladar un gasto a nosotros los consumidores. ¿Y esa financiación qué? ¿La va a regalar el banco? No. No la va a regalar el banco. ¿La va a pagar el comercio? No. No tampoco la va a pagar el comercio. No, vamos a pagar el comercio. Ese seguro de vida que nos cobran por si nos llega a pasar algo, ¿quién se hace cargo de esas cuotas que quedan pendientes de pago? Bueno, para eso se paga un seguro de vida también, para eso nos cobran costos administrativos o de mantenimiento de la tarjeta de crédito y eso, todo eso forma parte del costo financiero total. Entonces, lo real ahora es que informen como corresponde. Es decir, sin interés no existe nada. Nada es sin interés. Y además, si tiene costos de seguro de vida, de costos administrativos, sellados, etcétera, todo eso va a estar metido dentro del porcentaje del costo financiero total. Entonces, nos facilita a nosotros al ver el costo financiero total, ya sabemos, el más bajo costo financiero total es aquel que tiene mejores precios para nosotros o mejores beneficios para nosotros consumidores. Bien, entonces, aclarado esto, hay que perder el miedo de ahora sacaron las cuotas, ahora dos, ahora dieciocho, sin interés. No, volvemos a explicar lo mismo. Antes ya estaba el costo financiero escondido, por alguna manera de decirlo, en el precio final. Entonces, sin interés porque no sabíamos cuánto era el precio real. Exactamente. Ahora, la diferencia es que vamos a saber el precio real y le tenemos que hacer, si nosotros, esa cuenta de cuánto es nuestro costo financiero depende de cada banco, ¿no? Exacto. Y cabe hacer la aclaración que lo importante, esto a modo de comentario, Renata, de aportar, ¿no es cierto?, con este programa, lo importante es que exista también, como siempre decimos, un control de esto, ¿sí? Un control de las autoridades encargadas de aplicar esta normativa, de hacer un seguimiento de los precios y un control, por sobre todo, de que se cumpla, de que sea efectivo y de que lo que se informe, se adecue. Es decir, si nosotros nos están informando un costo financiero determinado, 20%, que sea un 20%, porque atención con eso también, capaz que nos vamos a encontrar con que no se ajustó a ese ofrecimiento que se hizo oportunamente. ¿Eso cuándo lo vemos? ¿En el ticket que firmamos en 12 cuotas de tanto? Exactamente, en el resumen de la tarjeta vamos a ver. Vamos a tener que empezar a hacer lo que siempre decimos, consumidores responsables de una vez por todas. Totalmente. Porque en la fácil de tener todo hecho como veníamos hasta ahora, en realidad nos estaban sumando costos que no teníamos por qué pagarlos. Entonces, ahora, y si, hagamos cuentas. Ahora, sí. Un poquito, seamos responsables. Siempre, siempre tenemos que ser consumidores responsables y analizarnos, ¿cierto?, los resúmenes de las tarjetas de crédito, analizar qué es lo que nos quieren cobrar. Tenemos que desconfiar, pero con buena fe desconfiar para hacer un doble chequeo, ¿no es cierto?, de aquellos rubros que nos quieren cobrar. Es importante. Me pasó el otro día con el registro, por ejemplo, automotor, que por un error, ¿no es cierto?, del sistema, se estaba cobrando un monto que era apenas superior, pero que si uno no chequea, pasa. Pasa. Entonces, y estoy hablando de un registro automotor. Claro. O sea, que tiene otra normativa, ¿no es cierto?, que tiene otra reglamentación y otro, obviamente, seguimiento de cobros. O sea, es importante, ¿no es cierto?, ¿no es un comercio que vas a comprar una prenda? Bien, falta información, como siempre, falta el Estado saliendo a informarnos, ¿no?, también, porque también me pasó de ir en la semana a un comercio, querer comprarme un jean y una señora delante mío que estaba mareada con el cartelito del costo financiero de su banco, con el precio, se fue enojada, se fue nerviosa, porque creo que nunca supo cuánto pagó en la cuota y lo que encima desconfiará, que sí, me sacaron los intereses. Claro. Porque se está sembrando esto, ya no hay cuotas sin interés, no, siempre estuvieron, ¿no? Sí, sí, siempre estuvieron en los intereses y es importante que el comercio tome este programa de buena forma, de buena manera, como una buena práctica comercial y se tome el trabajo de estudiarlo para poder explicarle a su cliente en qué consiste explicarle, porque como ves, no es nada complejo, solamente hay que comprenderlo, leer los alcances, nosotros que ya estamos metidos en esto y venimos hablando hace rato, lo sabemos, pero que lo comprenda el comerciante para poder brindarle a su cliente, que es el que le va a comprar, esta información y explicarle y seguramente el cliente se va a ir conforme y va a comprar en su comercio, porque lo que le está brindando, ¿no es cierto?, el comerciante es un servicio. Por supuesto que sí. Lucas, te quiero preguntar una cosa más. Siempre hablamos de ir a bancos e investigar qué costo financiero es más bajo para elegir nuestro producto, nuestra tarjeta. Mi pregunta es, ¿el costo financiero que te da cualquier banco, varían los rubros o es un único costo financiero para electrodomésticos, autos, prendas, o es el mismo? No, varía. Varía. Varía el costo financiero, depende del rubro, como bien decís, y varía también según el banco, porque hay bancos que tienen costos asociados al financiamiento en cuotas a través de la tarjeta de crédito que otros no lo tienen. Por lo tanto, ese costo financiero es mucho mayor. Con esto me refiero, hay bancos que, por ejemplo, no cobran el seguro de vida sobre el saldo deudor. Claro. Entonces, eso achica muchísimo los costos financieros totales. Bien. Hay bancos que tienen un muy bajo costo de mantenimiento de la tarjeta de crédito, lo que también achica. Entonces, esos bancos son los más preferidos por nosotros que son los que tenemos que estudiar. Viste que uno nunca se preguntó, voy a sacar una tarjeta de crédito, a ver a cuál banco voy. No. El que lo llamaba por teléfono primero o el que le hacía el ofrecimiento. O la publicidad grande. O la publicidad con beneficios. Que ojo con los beneficios, vamos a hablar también en otra oportunidad. Sí. Uno entraba. Uno entraba y sacaba la tarjeta. Después se encontraba con que, al menos nosotros que estudiábamos todo esto, nos encontrábamos que los costos de financiamiento eran altísimos. Claro. Claro, hay que bancar una estructura con un marketing detrás, con un montón de beneficios, entre comillas. Eso se traslada, por supuesto, a nosotros. Volvemos a repetir que el banco no nos regala nada. Nada. Entonces, todo eso, toda la publicidad más grande, todo se traslada a los consumidores que somos nosotros. Totalmente. Bueno, vamos a hablar un poquito también. Ahora 2, ahora 18, ahora 36, ahora 50, 80, 120, 400. ¿Qué pasó con las cuotas? Bueno, de la mano de este programa de Precios Claros, obviamente, la banca, el Banco Nación, en este caso, también acompañó con un programa muy importante que es el financiamiento en una mayor cantidad de cuotas. Bien. Estamos hablando de que llegan hasta 50 cuotas. 50 cuotas. Este financiamiento que nosotros estábamos acostumbrados, tal vez, a 12, a lo sumo, ¿te acordás? 18 era como raro ya. 18 ya era bastante, ¿no es cierto? Acostumbrarnos a tanto tiempo a estar pagando un producto. Porque hablamos de productos que también son consumibles en el sentido de que tienen una durabilidad relativamente corta. Hablamos, por ejemplo, de electrodomésticos que, por caso, una cafetera, o alguna compu, o algún producto... Hablando dos años de una cafetera, ¿no? Que tienen una vida útil de un año o dos años y después son desechables. Entonces, estos programas vienen, ¿no es cierto?, a ampliar la cantidad de cuotas, llevarla hasta 50, a un costo financiero total relativamente bajo, es accesible, está bueno, a modo de recomendación, en el sentido de que si comparamos las tasas hoy del mercado de financiamiento, un costo financiero total para financiar en tantas cuotas de entre un 20 y un 25% está relativamente aceptado, está más que bien, ¿no es cierto?, nos conviene, por así decirlo. Más que nada, si nosotros analizamos con este precio que lo comparamos técnicamente con lo que es la inflación anual y tenemos que un producto lo vamos a pagar en 50 cuotas, es como que de alguna manera le vamos ganando un poquito al valor de la financiación que nos cobran. Así que eso, bienvenido sea. Tengo tantas preguntas como las cantidades de cuotas nuevas, así que imaginate, vamos a darle un comienzo a estas preguntas. ¿Electrodométicos nada más? No, por ahora, estos bancos, no solo el Nación, hay otra banca privada también que ha lanzado este programa de muchas cuotas, 36 o 50 cuotas. 36 o 50 cuotas. Por ahora... No, no es del medio, ¿no? Son o 36 o 50. Generalmente son 12, 18, las que tenemos 24, 36 y ahora se fueron a 50. No sé si el mes que viene tendremos alguna oferta de 64 y 80. Lo importante sería también considerar... Vamos a ser consumidores responsables. Responsables. Usted tiene que analizar antes de hacer una compra, efectivamente necesito este producto, pagarlo en 50 cuotas. Claro. Obviamente que el bolsillo de cada uno lo maneja uno, ¿no es cierto? Sí. Por ahora este costo financiero en 50 cuotas es aceptado. No hay ningún problema, está bien. Ahora, el producto, consideremos también la vida útil del producto. Sí. Para llevar adelante esta compra. No es lo mismo, obviamente, y yendo a la pregunta tuya sobre qué producto recae, en principio electrodomésticos. Más adelante van a ampliarlo a indumentarias, por ejemplo, a motovehículos, que tiene un poquito más de sentido, por ejemplo. Claro. Compramos una moto. Sí. Que hoy por hoy, en el mercado, hay muchísimas motos que se están comprando en el mercado de motovehículos, es muy grande, están ampliando muchísimo y hay una gran oferta también y de fabricación nacional. Te veo con ganas de querer una moto porque veo que hay... Estuviste investigando, ¿no? No sé andar en moto, no sé andar en moto y no me vería tampoco porque creo que me mato. Pero bueno, tiene un poco más de color. Sí. ¿No es cierto? Comprar un vehículo, una moto, en este caso, en 50 cuotas, es, la verdad que es mucho más beneficioso. La vida útil es más que, por ejemplo, no sé, a mí electrodomésticos, se me ocurre, se me rompe la heladera, toco madera, que no estoy para que se me rompa nada en este momento, pero se me rompe una heladera y bueno, son caras, es algo que te dura 10 años, 12, yo tengo una heladera de hace 20 años, imagínate. Bueno, sí, para mí, bueno, sí la está con 50 cuotas, pero después, algún televisor, una cafetera, que no es algo tan, que se necesita, ¿no? Sí, este, la verdad que, hay que analizarlo, la verdad, bastante bien, ser consumidores responsables de este tipo de compras, que más que nada, no se olviden, nosotros siempre decimos, este, es mucho el tiempo, que vamos a tener que estar sostenidamente abonando una cuota mensual, si a eso, lo acompañamos a los costos mensuales que tenemos, el costo de vida, con otros gastos y demás, tenemos que particularmente analizarlos de ese punto de vista, es mucho tiempo, el que vamos a tener que estar abonando una cuota fija, y tenemos que considerarlo, en todo el espectro de compras que tengamos, cada uno analizará su propia economía. Y ahora que, 12 cuotas, ya teníamos, y que era 100, que no, que 80, que 50 pesos, y todo te suma, y un año, podés tener una deuda grande, imagínense 5 años, teniendo deudas, que se acumulan, ¿no? Mi principal temor, respecto de estas cuestiones, de tanto plazo en cuotas, es ese, más que nada, porque tampoco se le... Ahí ganan los bancos, en este caso. También, y no, más que nada, no se le informa al consumidor, de que, por ejemplo, suele pasar mucho, sobre las cuestiones de, se ha escrito muchísimo en doctrina, jurisprudencia, que trata el tema, yo tengo varios artículos, sobre el sobreendeudamiento, del consumidor, y de las familias, sobreendeudadas, en la Argentina, y es muy importante esta temática, porque no olvidemos que le puede pasar a cualquiera quedarse sin trabajo, sin una fuente de ingreso, y nosotros tenemos que seguir manteniendo estas cuotas a lo largo del tiempo, y seguir cumpliendo. Bueno, en la Argentina se ha dado mucho esto, de que al perder la fuente de trabajo, nos endeudamos, y tenemos un sobreendeudamiento, y no logramos salir nunca a ese sobreendeudamiento. Porque es una bola que... Es una bola que se hace cada vez más grande, los intereses de las tarjetas de crédito son importantes, y gracias a Dios, se está empezando a regular un poco eso, pero mi principal temor, y mi recomendación, es que analicemos, si es absolutamente necesario, meternos en esta cantidad de cuotas. Si lo podemos obviar, bueno, mejor, por este tipo de cuestiones, de que la incertidumbre, de esto, que nos puede llegar a pasar, en lo que es la materia laboral, las fuentes de ingreso, en una economía que no es tan estable, como la que pretendemos hoy por hoy. Eso te va a decir, que hoy por hoy, 5 años es largo plazo, la Argentina no pensó nunca en largo plazo, así que bueno, primero se tiene que acomodar todo, ¿no? Para que se pueda pensar a 5 años, con determinados productos. ¿Hay países que sucede esto de 50 cuotas, para artículos de consumo corriente? Sí, los hay, pero ¿sabés qué, Renata? vienen acompañados también de otra legislación, y de otros programas de apoyo, que por ejemplo, si vos llegas a perder tu fuente de trabajo, tu fuente de ingreso, vos tenés un respaldo, que muchas veces nace del propio banco, a través de algún seguro, por ejemplo, con una cuota relativamente baja, o con un valor del seguro, relativamente muy bajo, ¿no es cierto? y por cualquier contingencia de estas, vos podés cubrirte, porque mucha gente, no solo la pérdida de ingreso, otra vez por ahí la pérdida de trabajo, sino por un accidente, uno por ahí tiene alguna complicación, no puede obviamente seguir teniendo un ingreso, en definitiva es lo mismo, pero las causas pueden ser variadas, tenés un salvavidas, si llega a acontecer esa situación, y que el seguro te puede salir a cubrir, determinada cantidad de cuotas pendientes, o hasta incluso el total, de cuotas que te quedan por pagar, para que no se genere esto del sobreendeudamiento, y del sobreendeudamiento familiar, que es algo que en la Argentina, está pasando. Vamos a hablar, otro programa vamos a hablar de eso, que se hace, porque se entra en una rueda, que no tiene fin, y ha llegado a, porque también pagando el mínimo, tenés unos intereses muy altos, entonces vamos a bajarnos de lleno, pero otro programa, porque tenemos para mucho, dos preguntas sobre esto, antes de terminar, la primera es, estas cuotas se tramitan, en estos dos bancos, o en las casas, las dos preguntas están en una, porque hay casas determinadas, en donde solo se pueda comprar, y si las tramitan, esas casas de electrodomésticos, o en el banco. No, las casas de electrodomésticos, nos tienen que informar a nosotros, con qué tarjetas trabajan ellos, y cuáles son los costos financieros, de esas tarjetas, para ese producto en particular, es una obligación de, el comerciante informarnos, yo trabajo con esta tarjeta, con esta, con esta y con esta. Pero lo de las 50 cuotas, las 50 cuotas, depende, depende el banco, en este caso el Banco Nación, depende con quien tenga un convenio, para financiar estas 50 cuotas. Claro, tiene convenio con casas particulares. No, puede ser, dos tipos de situaciones se puede dar, puede ser que, esta banca, tenga un convenio en particular, con alguna, con alguna firma, comerciante en particular, de algún producto, o puede ser, su propio financiamiento, y que el consumidor compre, indiscriminadamente, en el comercio que elija, y después le hace el financiamiento a la banca, y con una tasa de interés determinada, con un costo financiero total determinado. Bien. Se pueden dar las dos posibilidades. Generalmente, cuando hablamos de bancas importantes, como lo que es el Banco Nación, tiene una oferta indiscriminada, uno pudiera comprar a cualquier comercio, que la banca, es la que está financiando, en definitiva, bueno, técnicamente siempre financia la banca, pero, no hace distinción, sobre el comercio en este caso. En cambio, hay comercios, por ahí minoristas, que, que no tienen convenios, con algunas tarjetas, y, y en ese caso, solamente, aplica para, esas tarjetas en particular. Bien. Bueno, vamos a un resumen así, chiquitito, mirá, a ver, me decís si aprendí bien con vos. Entonces, vamos a un comercio, nos van a dar el precio, del producto, que es el mismo, para pago en efectivo, pago con débito, o pago en una cuota, en una cuota, de crédito. Exactamente. En una cuota. Y no puede haber distinción, Renata, ¿eh? No. Siempre el mismo precio. Exacto. Bien. Y después, si yo lo quiero pagar en 12 cuotas, me fijo en el cartoncito, donde va a estar todos los bancos, el costo financiero total, eso, le agrego al precio, y lo divido por 12. ¿Es así? Sí, exactamente. Bien. Exactamente. Es fácil. La cantidad de cuotas, en este caso 12, perfecto. Lo divido por 12. Exacto. Bien. Así va a ser. Así va a ser. Y bueno, y con las 50 cuotas, 36 cuotas, estudiarlo un poco más, ¿no? No compras compulsivas con 50 cuotas. Claro, analizarlo desde otro punto de vista ya, no solo desde lo económico, en el sentido estricto de, me quedan cuotas de 60 pesos. exactamente. No solo desde ese punto de vista, sino de la capacidad de poder solventarlo, si tenemos otros gastos también que abonamos, ¿cierto? Y en una proyección de a 5 años. Es importante. ¿Se están cumpliendo nuestros derechos bien, con esto nuevo de precios transparentes? ¿Lo ven bien? Por ahora existe una problemática, de parte del comercio minorista, que no alcanza a comprender esto, porque no se les ha brindado una información adecuada, sobre de qué manera informar, y de qué manera asesorar también a sus clientes, a sus compradores de los productos que ofrecen, ¿no es cierto? Y por el otro, lo vemos benéfico, la cuestión para nosotros es importante, lo vemos de buena manera, ¿no es cierto? El programa. Ahora bien, reiteramos, debe ir acompañado de un control estricto, de la autoridad de aplicación, de que se cumpla, con este deber de información, y de que sea lo que la ley dice, ¿no es cierto? De que se informe de la manera en que la ley lo manda, y lo establece. Bien. Bueno, muchas gracias Lucas. Bueno, cualquier consulta que te quieran hacer sobre este tema, u otro tema, Como siempre, a nosotros nos pueden ubicar a través de Facebook, en la página del estudio, o en la página, en la web page del estudio, que es estudiojuridicosans.com.ar, ahí están los datos de contacto nuestro, los correos electrónicos, cualquier consulta que tienen, nos avisan. Bueno, muchas gracias Lucas por estar con nosotros. Un gusto. Y bueno, me quedo más tranquila, ahora ya sé cómo ir a comprar, sin ponerme nerviosos, y disfrutar de la compra, ¿no? Sí, por sobre todo disfrutar. Porque nos olvidamos de disfrutar de una compra de algo, ¿no? Exactamente. Gracias Lucas. Encantado. Nos vamos a una pausa, y enseguida hablemos con más información.